¿Qué tal amigos de Somos Rayados TV? Un gusto saludarlos nuevamente por este lado en este canal. Como ya les habíamos mencionado, estamos de vuelta, estamos con todo, con los videos, con toda la información de la pandilla, de los jugadores, de la hinchada, con todo lo relacionado al club de fútbol Monterrey. Y teníamos que hacerlo, teníamos que venir con este video porque salieron noticias calientitas, salió un rumor muy fresco que al parecer tiene muchas posibilidades de llevarse a cabo por todo lo que está sucediendo alrededor del jugador del club al que pertenece y del Monterrey. Entonces, vámonos con la información, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, Cabecita Rodríguez, Jonathan Cabecita Rodríguez, exjugador del Cruz Azul, exjugador del Santos, grandes goles que hizo en la Liga Mexicana durante varios años, siendo referente de ambos equipos, incluso otorgándole a Cruz Azul el ansiado título que esperó por muchos años, por un par de décadas, si mal no recuerdo. Entonces, el Cabecita Rodríguez suena muy fuerte para venir a Rayados, Monterrey lo está buscando y bueno, van a hacer el intento definitivamente, es un alto salario el que percibe el uruguayo. Asimismo, también el costo que tendría traerlo de Arabia sería un costo fuerte, pero siendo sinceros, para la calidad del jugador no creo que sea parámetro. Rayados puede, Rayados tiene con qué y sobre todo, ojo, sobre todo, Rayados necesita un jugador con él. Vamos con la información. Después de seis meses fuera de la Liga BBVA MX, un equipo del certamen mexicano busca regresar al delantero uruguayo, Jonathan Cabecita Rodríguez. El hombre que le dio el título al Cruz Azul podría estar de regreso. Hace poco menos de seis meses, Jonathan Cabecita Rodríguez emigró al fútbol de Arabia Saudita con el Al-Nars FC, equipo con el que no ha tenido la continuidad que él hubiera esperado. Hasta ahora, Cabecita suma apenas seis partidos de liga con el club saudí y un gol. El único tanto de Rodríguez fue el 6 de febrero del presente año en la victoria de su equipo 4-1 ante el Altai. En este semestre, el exdelantero de La Máquina y de Santos apenas suma siete partidos en los que suma un gol dentro de un total de 420 minutos disputados. Por esta razón, busca nuevos aires y la Liga mexicana vuelve a ser una opción. Una de las situaciones que ayudarían a la llegada de Jonathan es el hecho del Mundial. Como sabemos, el Mundial se juega a finales de este año 2022, por ahí de noviembre, diciembre. Y Jonathan Rodríguez, quien era recurrente en la selección uruguaya, ya no le dio por esto mismo de la inactividad que ha tenido en Arabia. Entonces, esta es una de las cosas por las que Jonathan quiere minutos, por las que quiere volver a brillar en clubes. Entonces, para ser considerado por el ahora técnico Diego Alonso, lo conocemos muy bien. Tenemos recuerdos de él, buenos, malos, pero Diego Alonso es el director técnico de la selección de Uruguay. Y pues Cabecita Rodríguez quiere ser considerado, quiere volver a ser ese referente que sea considerado por sus goles para aportar a la selección uruguaya dentro del Mundial de Qatar 2022. Entonces, ahí es donde entra Rayados, ahí es donde Rayados se está poniendo vivo y va con todo por él. No hay fecha más importante para los futbolistas que un Mundial. Qatar 2022 es el sueño para el Cabecita Rodríguez. Y es por esto que el atacante espera volver a sumar minutos y así ser considerado por Diego Alonso para la justa del próximo invierno. Entre las opciones que se presentan dentro del fútbol de nuestro país, los Rayados de Monterrey levantaron la mano. El conjunto regiomontano estaría dispuesto a pagar los 6 millones de dólares que le costó al plantel de Arabia Saudita a principios del mes de enero. En su desesperación, Jonathan Rodríguez habría buscado regresar al Cruz Azul, su último equipo en el fútbol mexicano. Pero en el equipo de la Noria descartaron su fichaje, esto debido al alto salario que tiene el futbolista. Por lo que en el escenario aparecieron los Rayados, equipo que busca un goleador y que cuenta con la capacidad de cubrir su sueldo. Esto es otra de las cosas muy relevantes en la cuestión del Cabecita. Y es que por obvias razones él buscaría regresar al Cruz Azul, buscaría volver al equipo donde le fue muy bien, donde anotó goles, donde la gente también lo quiere mucho. Sin embargo, sabemos que Cruz Azul, si bien tiene algo de presupuesto para atraer jugadores de renombre, no es el mismo potencial económico que tienen clubes como Rayados, como Tigres, como América. Entonces, ahí es donde Monterrey entra al quite. Se habla de que el costo de su salario ronda los 3.8 millones de dólares y el costo por la transferencia, es decir, el pago que se le haría al equipo árabe sería por 8 millones de euros. Una cantidad fuerte, sí, pero hemos visto muchos años al Cabecita aquí en México y sabemos que puede valer. Que puede valerlo, sobre todo por la posición. Es un jugador que es desequilibrante, que es potente, que tiene gol. Algo que le falta mucho al Monterrey. Que puede jugarte tanto de centro, delantero clavado, como de media punta, como incluso de extremo izquierdo. Posiciones claves que a Monterrey le falta. Monterrey no tiene un extremo izquierdo desequilibrante. Monterrey no tiene gol. El único que tiene gol es Rogelio y no sabemos cómo vaya a volver. E incluso, también otra de las situaciones que recuerdan, si bien Bucetich por lo general en sus equipos juega con doble punta. Por lo general juega con un punta y alguien atrásito de él que esté girando, digamos, en torno a este centro delantero. Un media punta que tenga gol. Entonces, ese podría ser el Cabecita jugando detrás de Rogelio Funes Mori. Y entonces, es una apuesta muy, 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 muy interesante. Que si se da, sin duda va a ser el bombazo de este verano para la liga. Y pues nada, nada. Visualizando ya un equipo fuerte que se requiere más. Sabemos que Monterrey, adicional de esta posición, requiere también un interior. Requiere también otro volante por derecha. Requiere desequilibrio, requiere velocidad. Entonces, es algo, digo, Cabecita puede ser. No va a ser a lo mejor la diferencia entre ganar un campeonato o no, tal vez. O sea, no va a ser el que va a cambiarle la cara totalmente rayados porque se requieren tal vez más jugadores. Pero sin duda es un plus muy grande el poderlo tener. Asimismo, la máquina estaría dispuesta a regresar al delantero a sus filas luego de que estuviera tres años en el plantel y en los que jugó 109 encuentros donde anotó 50 goles y dio 12 asistencias para volverse un referente del equipo. Y en el clausura 2021 conseguir el deseado campeonato tras más de 20 años de espera. El arribo a los celestes sería una vez terminado el Mundial de Qatar 2022, por lo que regresa Cruz Azul parece más complicado, ya que él busca minutos para poder asistir al Mundial del mes de noviembre. De acuerdo a la información revelada, el Monterrey no solo le pagaría el sueldo que actualmente percibe en el Asnar de Arabia Saudita, sino que además se lo estarían mejorando. La cifra exacta no es mencionada, pero se presume que estaría por arriba de los 3.8 millones de dólares que gana por temporada en el contrato con los árabes. Cabecita Rodríguez está atasado en 8 millones de euros y tiene contrato hasta el verano del 2024. Y bueno, como les mencionaba, sin duda es una gran opción para el Monterrey. Esperemos que se pueda realizar, esperemos que se den los tiempos, que no salga por favor Davino con la misma frase de todos de no se dieron los tiempos. Davino, haz lo posible, vayan por él, lo requerimos, lo necesitamos, es un gran jugador, es una posición, repito, y perdón por ser redundante en esta situación, pero es un jugador que le hace falta al Monterrey. O sea, que no le sobran jugadores, no solo de su posición o de las posiciones que puede jugar, sino de sus características. Entonces, además es un jugador que ya conoce la Liga Mexicana, es decir, no probarías el hecho de, como con otros extranjeros que llegan, el tiempo de adaptación y lo que quieras, no. Llegaría directo a jugar, sabe lo que es la plaza, sabe lo que es el Monterrey, sabe lo que es la Liga Mexicana, sabe lo que es la hinchada, la afición. Entonces, sin duda, se sentiría cómodo y sobre todo, es muy importante lo del Mundial, porque llegaría ahora sí que con toda la motivación, con todas las ganas, como dicen, con el cuchillo entre los dientes, para pelear por el puesto, para anotar goles, para ganar campeonatos y estar en la lista definitiva de Diego Alonso para Qatar 2022. Muchas gracias a todos por vernos, muchas gracias a todos por seguirnos, por suscribirse. Recuerden, por favor, suscríbanse, vamos a estar metiendo más contenido de Rayados. Todo lo que suene, todo lo que se escuche, todo lo que se confirme, lo vamos a tener aquí en Somos Rayados TV. Entonces, un saludo para todos. Déjenos en los comentarios qué es lo que creen ustedes de esta posible contratación de Jonathan Cabecita Rodríguez. Si les gustaría, si no les gustaría, si creen que se paga mucho por él, en dado caso de que sean estas cantidades las que se menciona. Asimismo, otro tipo de videos que quieran que hablemos. En su momento hacíamos vlogs, ahora estamos comenzando con esta situación del podcast, que lo vamos a seguir realizando. Vamos a tener estos videos informativos de noticias. Entonces, díganos ustedes qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren escuchar. Denle like, por favor, al video. Síganos en nuestras redes sociales y pues nada, aquí andamos, vamos a seguirle. Un abrazo para todos y arriba el Monterrey chingado, venga.